Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Ahorita me encuentro grabando el video de configuración de Windows Bash, que es el subsistema de Linux bajo Windows. No estoy utilizando la cámara precisamente para no interrumpir el video que estoy grabando. Ahorita les voy a mostrar. Y les quiero contar que a la final no van a ser dos, sino tres videos que faltan. O sea, en total serían cuatro videos. ¿Por qué? Porque encontré la forma de actualizar a Ubuntu 16.04. Entonces, primero voy a hacer la actualización de Ubuntu 16.04. Luego la configuración de servicios y otros programas ya en la versión 16.04. Y por último, ejemplos de usabilidad de este subsistema Linux bajo Windows utilizando Ubuntu 16.04. Bueno, voy a suspender aquí y comenzar a grabar con la cámara trasera. Bueno, aquí está la grabación de la actualización de Ubuntu de Windows Bash, el subsistema de Linux bajo Windows. Notarán que en una parte está horizontal y en la otra vertical. Bueno, yo aquí estoy grabando desde mi Wix 3, con dos gigas de RAM apenas, que es una tablet básicamente con teclado. Me ha parecido muy buena y tiene el Windows 10 donde estoy corriendo el Windows Bash. Pero el Anidesk, que es lo que yo estoy utilizando para hacer el escritorio remoto y poder grabar, me lo presenta de forma vertical. No he podido corregir esto, bueno, tampoco es que haya buscado mucho acerca de este problema, pero ya en la edición puedo voltear la pantalla y ya presentarlo de la forma en la que se puede ver bien. Entonces, como les decía, voy a hacer no tres, sino cuatro videos. El primero que ya les mostré en la instalación, este segundo de la actualización y el tercero de configuración y el cuarto de ejemplos de usabilidad. Espero tener todos esos tres videos que les digo, los tres videos nuevos hoy, para ponérselos disponibles. Obviamente los voy a programar, no los voy a colocar todos al tiempo. Bueno, voy a voltear otra vez la cámara para despedirme. Bueno, eso era lo que les quería contar hoy, acerca de lo que estoy grabando en estos momentos para ustedes. Recuerden que el curso de Linux, la grabación del curso de Linux es la próxima semana, el domingo de la próxima semana saldría el número 20 del curso de Linux, que es la segunda parte de redes en Linux. También les recuerdo que tengo dos canales más, que es el de EFox el Gordo Friki, para que me ayuden con las suscripciones para llegar a los 100 suscriptores lo más rápido posible, y el de Weekend Warriors, acerca de Airsoft. Por favor, si les gustó el video, suscríbanse al canal, den like y compártanlo. Yo soy EFox Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.